Nomás va sobrepuesto, es una estructura y sobre eso ya van los panes solares. ¿Y qué tanto peso se aguanta? Son 20 toneladas las que va, es un peso, la estructura se pasa cinco años, la remodelación se puso todo nuevo. Esperemos que ya vinieron los ingenieros y soporta perfectamente.